Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Una vez más. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar, quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Oh, dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantial Y dame de beber Oh, dame de beber Necesito más Y dame de beber De tu manantial Sí, Señor Sí, Señor Dame de beber Necesito más Fortalece Fortaleceme con tu poder Fortaleceme con tu poder Necesito el fuego de tu espíritu Fortaleceme con tu poder Fortaleceme con tu poder Fortaleceme con tu poder Necesito el fuego de tu Espíritu Fortaléceme con tu poder Fortaléceme con tu poder Fortaléceme con tu poder Necesito el fuego de tu Espíritu Fortaléceme con tu poder Te necesito Señor, te necesito Te necesito para poder vivir Sedienta está mi alma Sediento estoy de ti Te necesito mucho más que ayer Te necesito Señor, te necesito Te necesito para poder vivir Sedienta está mi alma, sediento estoy de ti Te necesito mucho más que ayer Estoy aquí porque te necesito Estoy aquí rindiéndome ante ti Misericordia es lo que hoy te pido Misericordia, misericordia, misericordia Misericordia, misericordia, misericordia Misericordia, misericordia, pido hoy de ti Misericordia, misericordia, pido hoy de ti Te necesito mucho más que ayer, oh, te necesito, Señor, te necesito, te necesito para poder vivir. Sedienta está mi alma, sediente estoy de ti, te necesito mucho más que ayer.